Este tema que viene ahora se lo vamos a dedicar a quien mejor, a Yayo, ¿sabes? ¿Dónde está por ahí? ¿Dónde está? Eh, ahora te he visto. Este pa' ti, evidentemente, y a gente que está allí detrás, que estoy viendo, menuda panda de moteros que hay ahí atrás. Este tema, el original es de Stephen Wolf. De a moteros. ¿Moteros? ¿Moteros? A moteros. Salía en la peli Easy Raider. Se llama Born to be Wild. ¡Más para arriba! ¡Hey! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!